Avanza Waller, Waller la cambia para John Pinto, la tiene el número 10, la pide Gastón Bartona más atrás. John Pinto tocó hacia el medio, el centro, Araujo, se escapó la pelota, el disparo al arco. ¡Gol! ¡Gol! Dejó el tubo de las piedras entre el error del arquero y aprovechó el lateral Bilanz para encontrar la pelota suelta en el área, la termina mandando guardar juventud de las piedras. Un horror de Villaspañola tras algo que ya se había avisado minutos antes y por eso el pedrense siempre tiene a su tren, al hombre que empuja y empuja el carril en búsqueda del ascenso. Aparece Pedro Bilanz para el equipo pedrense, cada los 42 minutos aquí de local, le gana un acero a Villaspañola. Un error tras otro error, termina siendo un horror verdaderamente el fondo de Villaspañola, una primera equivocación que le cuesta carísimo. Todo nace de una pérdida de balón del número 2 de Castilla por la derecha, después también el error del arquero y se cruza el área Milanz para llegar a convertir, no había llegado, juventud de las piedras en lo que va el partido y le mete el 1 a 0. Sport 890 más, mucho más.